Saludos amigos, sean bienvenidos a otra emisión que realizamos de Backstage Deportivo. Hoy, Alejandro Rodríguez, Melisa Blanco, ¿estamos dónde, Ale? Estamos en el Estadio Santiago Changa Medros, lo pueden ver ustedes a nuestras espaldas. Aquí se prepara la selección de industriales que tomará parte en la Serie Nacional Nº 62. Y bueno, con algunos de ellos estaremos conversando precisamente para conocer cómo está el equipo preparándose para la venidera temporada. Así es, quédense con nosotros, Backstage Deportivo en la familia cubana. Ya empezamos. Bueno, Ale, ¿qué te parece si nos enfocamos primero en el bateo? Sí, claro. Estamos hablando de que es uno de los puntos fundamentales de este equipo azul. Y nada más y nada menos que hay dos hombres históricos dentro de la nómina de los industriales que están al frente de este apartado. Y que seguro tú disfrutabas cantidad en el latino. Sí, dos zurdos de oro. Estamos hablando de dos zurdos de oro, dos jugadores experimentados que hicieron historia dentro del equipo industriales y que ahora están transmitiendo también esa experiencia. Hablamos de Urgeyes y de Mayeta. Así que quédense con nosotros que vamos a ver los detalles de cómo se ha preparado el equipo industriales para esta Serie Nacional con ellos. Comenta Urgeyes, ¿cómo ha sido la preparación del conjunto de industriales con vista a esta Serie Nacional número 62? No, la preparación ha estado bastante buena. Tenemos al frente al entrenador, al preparado físico de Pipo, que es profesor de Fajardo y ha hecho buena preparación. Yo, el enfoque mío es, junto con Mayeta, en el bateo, los muchachos hemos tratado de que hagan un mejor swing, tengan una mejor selección de lanzamiento y tratar de que el rendimiento salga de acuerdo al equipo. Teniendo en cuenta, por supuesto, el estado del picheo en la Serie Nacional de Béisbol, ¿se ha enfocado en los lanzamientos más recurrentes de los pitchers, de otros conjuntos, para preparar a los muchachos con vistas al bateo? No, yo creo que eso se hace ya en el transcurso cuando empieza la serie, pero nosotros le hemos hablado que cuando se paran a batear es tener mucha paciencia que buscar un gran picheo. Cuando tú eres capaz de tener paciencia que buscar un gran picheo, vas a tener muchos resultados. ¿Cuánta de la experiencia vivida por UGIS a la hora de pararse en el cajón de bateo le ha transmitido a los nuevos muchachos? Sí, yo a ellos, en la jaula, yo hablo mucho con ellos y les transmito la experiencia que yo tuve a través de 22 años de carrera. Yo creo que la mayoría de ellos me escuchan y cuando hemos jugado aquí entre nosotros, con las provincias, me han llamado y lo han hecho bastante bien. Yo creo, bueno, esperar el miércoles, que es el momento decisivo. Yo estaré aquí porque el que va a estar con ellos en el bateo ahí, el equipo va a hacer el calesón de mañetas. Yo me quedo aquí con la reserva junto con Rolando Verde, yo creo que... Pero no tanto eso, siempre cuesta la imagen cuando pueda ir al estadio o bailar dobao, para lo que sea que apoyarlo. Es un poco pronto, pero teniendo en cuenta los rosters de los equipos, la actuación de Industriales en la serie anterior, la preparación que han tenido hasta el momento, ¿hasta dónde va avanzando el equipo de Industriales en esta serie 62? No, yo creo que el equipo es un año más con el mismo equipo. Yo creo que es hora de que le den el alegrón que toda la capital está esperando. Si ellos se lo proponen y quieren, ellos pueden ser campeones, pero todo depende de ellos, porque ya nosotros les hemos dado todo y les hemos entrenado. Pero si ellos se lo proponen y quieren, pueden ser campeones. Bueno, siempre vimos a Alexander Mayeta jugando con Industriales con esa sonrisa, la que tiene ahora mismo en el rostro. Como entrenador, ¿se mantiene igual? Sí, sí, sigo siendo la misma persona, alegre, con mucha más responsabilidad ahora, ¿no? Tienes la tarea de tener un grupo de jugadores que tratar que siempre estén lo mejor posible, pero me alegra, me alegra con el trabajo que estoy haciendo, muy contento, me está gustando mucho y contento con mi equipo. ¿Y cómo ha sido preparar a los muchachos para esta serie 62, teniendo en cuenta de que el equipo de Industriales sale como favorito para estar, vamos a decir que incluso hasta en la final? Están muy bien, hemos notado, a diferencia de otros años, un mayor deseo de entre ellas. Están muy contentos, que eso nos pone muy alegres, porque siempre se preparan bien, pero ese ánimo que tienen es el que nos tiene bastante felices, ¿no? Y ellos lo sienten y ellos están listos. Y creo que ya iban una semana y pico que están listos para competencias. ¿Te pudiera decir, profe, que también esa alegría viene a parte de la que le imprime usted por el resultado obtenido en la Liga Élite, donde el equipo portuario tenía gran parte del conjunto industrial? Sí, yo creo que esa motivación ellos la trajeron para acá, ¿no? Y los muchachos se han sumado. Ellos saben que tienen el peso del equipo en sus hombros, saben la responsabilidad que tienen con la capital y están pasando por un buen momento de su carrera, ¿no? En edad y en rendimiento. O sea, por eso te digo que tenemos un colectivo que está en un buen momento. Creo que va a ser un buen año para la industria. También como parte del colectivo de entrenadores está Urgeyes, que está trabajando a la par con usted en el tema del entrenamiento de bateo. Dos jugadores que también hicieron muy buena liga en las series nacionales. ¿Y cómo ha sido ahora ese vínculo entre Urgeyes y Mayeta en los entrenamientos? Creo que somos prácticamente hermanos, ¿no? Llevamos más de 20 años compartiendo terreno, compartiendo el trabajo. Ya somos hermanos, ahora terminamos de jugar y estamos trabajando juntos. Creo que hay una gran comunicación. Creo que es una bendición para ellos tener a Urgeyes como entrenador de bateo, que lo está apoyando mucho, lo está ayudando. También está el profesor Rey Vicente Anglada aquí trabajando con ustedes. ¿Se pudiera decir que esa generación de industriales, la generación ganadora, está ahora imprimiéndole esas mismas ganas, ese mismo ímpetu, a los muchachos que vienen a tratar de continuar con ese legado? Siempre creo que ellos tienen que estar muy contentos, ¿no? Siempre contar con esos entrenadores que tienen, que nos enseñaron un tanto a nosotros y todavía están dando sus experiencias y nos han ayudado mucho. El Carmona también, que son entrenadores con mucha carretera y resultados. Creo que tenemos un team completo. ¿Qué cree, consideración general del equipo industrial para esta Serie 62? En un buen momento, con mucho deseo, con mucha entrega. Se están entrenando en entrenamiento con mucho amor. Creo que eso, el terreno te lo va primero. Como ya lo habíamos mencionado, la ofensiva será uno de los puntos fundamentales de este conjunto industrial, pero si no hay picheo, no hay victorias. Y por supuesto que esta también será otra de las bases fundamentales de este equipo. Hablamos de un picheo, sobre todo, muy joven, Melisa. Un picheo muy joven, el de este conjunto de industriales, pero que creo tiene la suficiente calidad para al menos llevarlos a la etapa de playoff. ¿Vamos a hablar con las figuras fundamentales para esta Serie? Sí, sobre todo con esas figuras jóvenes que deben asumir protagonismo dentro de esta selección. Aquí, en Backstage Sportivo. La proyección que tienes para esta Serie Nacional, después de un periodo recuperatorio bastante largo. Sí, Ale, gracias por la oportunidad nuevamente. Fue un momento bien difícil para mí y para la familia. Afortunadamente me pude recuperar bien. Como todos saben, la cirugía en Atomigón en el país es gratis. Y siempre aprovecho la oportunidad para agradecer a aquellos médicos que me operaron, en este caso el doctor Libán y su equipo médico en el Fran País. Nada, la proyección es tratar de ayudar al equipo nuevamente. Soy uno de los que más experiencia tiene aquí en el área de los lanzadores. Y los entrenadores me han dicho que debo empezar en el bullpen y en el inicio, sobre todo en el relevo corto. En este caso es poder del trabajo del abridor. He estado enfocado en eso, ¿no? En tratar de fortalecer el brazo de lanzar. Lo más importante es tratar de coger ritmo. Hacía casi dos años que no podía lanzar en situación de juego. Y esta preparación me ha servido para eso, ¿no? He tenido la oportunidad de lanzar una vez a la semana aquí en la preparación varios innings. Hasta tres, cuatro innings he lanzado. Y hasta ahora todo ha sido perfecto. La velocidad ha vuelto. Lo rompí también, o sea que esperemos que vaya bien conmigo este año. Las principales herramientas de Fran Herrera para enfrentar a sus rivales. ¿Y si ha visto un cambio del lanzador que era antes de la cirugía Tomillo? Hoy quizás me cuide un poco más. Yo siempre le digo, sobre todo a los jóvenes, que no hay necesidad de llegar a una cirugía para darse cuenta que hay que cuidarse más, hay que estar físicamente preparado. Yo considero que el principal aspecto de un lanzador debe ser la parte física. Ya después las otras cualidades vendrán en el entrenamiento, en el talento que uno pueda tener. Yo creo que mi fortaleza es la experiencia que voy teniendo en este tiempo. La economía que puedo demostrar, que muestro. Yo soy un lanzador bastante calmado en el montículo. Trato de no desconcentrarme con facilidad. Sobre todo tratar de estudiarlo a lo contrario. Es un torneo que prácticamente nos conocemos bastante bien todos los jugadores. Y junto con la participación en el concurso de los entrenadores y el trabajo en el equipo, creo que el trabajo puede salir. Ahora me habías dicho que te basas sobre todo en esa experiencia, en el control, en cuidarte mucho. Pero quisiera que fueras más específico en cuanto a los lanzamientos que empleas más. Si crees que esa velocidad que ha vuelto, que ya mencionabas, puede ser un arma también fundamental. Sí. Ante la lesión yo era un lanzador que tiraba mucho rompiente. Todavía lo soy. Yo soy un lanzador que tira bastante rompiente. Precisamente el doctor Libán me explicó, yo tiraba antes una curva que se le conoce como 2 a 6. Esa curva la fui perdiendo poco a poco, producto de la falta de flexibilidad que tenía la muñeca, producto de la lesión. Esa curva la he ido recuperando poco a poco aquí, la he ido lanzando con cotidianidad. Y es lo que he incorporado. O sea, ya tengo mi slide, ya tengo una curva, una recta que me entenderé bastante buena. Y sobre todo el cambio de velocidad que los entrenadores han hecho hincapié en este año en reincorporarlo. Porque realmente lo lanzo bastante poco. Es lo que he estado haciendo. Pero principalmente es la ecuanimidad, te decía. Ya lo demás es como tenga el día y como el terreno sea capaz de hacerlo. Ahora, la meta, el objetivo de Fran Herrera para esta temporada y las metas también como colectivo. El principal objetivo mío es mantenerme saludable. Los doctores me han dicho que la operación quedó muy bien. Yo he estado fortaleciendo en el gimnasio bastante para que no vuelva a recaer. Porque siempre hay una posibilidad de recaer. Hasta ahora en Cuba todos los que se han sometido a una cirugía de tu millón nunca nadie ha recaído. No he necesitado reintervención, espero que no sea el primero. Y la meta es esa, ayudar al equipo con la experiencia que he podido adquirir en estos años. Y tributar sobre todo al alegrón que le hace falta a la capital, que es ganar. Desde el 2010 no se gana lo industrial aquí y es lo que estamos necesitando ahora. Bueno, Raimon Figueredo, uno de los lanzadores jóvenes que tiene esta selección de industriales. Dinos la función que vas a cumplir durante esta temporada y cómo piensas afrontarla. Bueno, presidente, primero que todo la función que voy a cumplir es el segundo abrior del equipo. Espero tener buena campaña y ayudar a los industriales. ¿En qué se basa Raimon Figueredo para dominar a sus rivales? No, este año he trabajado más en mis pichos rompientes porque me caracterizo por un lanzador de buena velocidad. Pero este año he trabajado bastante en mis rompientes para así caminar más fácil el partido. ¿Cuánto te aportó la Liga Élite? ¿Crees que creciste como lanzador? ¿Cuánto te pudo aportar para esta temporada? Sí, sí, la Liga Élite me aportó muchísimo. El nivel está un poco por encima del nivel de la serie nacional. Todos los equipos estaban bastante buenos y creo que eso ofrece una gran enseñanza y gran exigencia para mí para poder avanzar un poquito más en mi costa de carrera deportiva. Ahora, ¿las metas personales y las metas colectivas que tiene con la selección de industriales para esta temporada? No, personalmente es la meta que tiene todo pelotero jugano, que es integrar el equipo nacional a los eventos ahora internacionales. Y con los industriales quedar campeón y romper esa sequía de años sin ganar. A los demás jugadores que hemos entrevistado, bueno, nos han dicho que es como una familia, que todo se lleva muy bien. ¿Tu impresión? Es decir, aquellos jugadores con los que mejor conectas dentro del equipo. ¿Cómo es el día a día entre ustedes? Sí, sí, esto es una gran familia. Ya llevamos años juntos prácticamente todos. Y sí, todos nos llevamos muy bien, hay buena armonía. Me llevo excelentemente bien con todos mis compañeros y creo que ahí está gran parte del éxito. Pues Pablo Hernández, tiene la misión en esta temporada de asumir como primer lanzador, abridor del conjunto de industriales. ¿Cómo te has preparado para esta campaña? No, me he preparado bien ya desde el año pasado, ya tuve esa misma misión y ahora hemos hecho un buen trabajo. Hemos trabajado sobre las cosas en las que hemos fallado en momentos anteriores y esperamos tener... No vamos a innovar, ¿no? Sino lo mismo, pero mejor. ¿Cómo precisamente han afrontado este torneo? Estuviste también en la Liga Élite, has estado también en preselecciones nacionales. Imagino que ahí también se coja mucho de experiencia, de aprendizaje. ¿Cómo asumes entonces esta temporada que viene en ese sentido? Sí, sí, con mucha energía. Tuve la oportunidad de estar en la preselección al Clásico hasta el último momento. Pude entrenar ahí con los jugadores que están en Japón. Con el profesor Cortino también hicimos un buen trabajo. Más lo que siempre hemos hecho aquí en Los Azules y eso te da muchas ganas para seguir adelante. Sin revelar secretos, pero ¿cuáles son las principales herramientas de Pavel Hernández para dominar a sus rivales? Sin revelar secretos, ¿eh? Bueno, como ya te decía, este año no venimos con cosas nuevas, sino con mejorar lo que ya hemos hecho en momentos anteriores. Y creo que buscar ponchar siempre ha sido importante para mí. Siempre he estado entre los tres o cuatro o cinco lanzadores que más ponches han dado en las últimas dos temporadas. Y ahí siempre están las claves para mí. Ahora, hay objetivos personales, hay objetivos individuales para Pavel Hernández y por supuesto están los colectivos también con el equipo. Entre los individuales, supongo que tenga el deseo también de estar formando una nómina de los eventos internacionales que hay para esta temporada. Y bueno, entre los colectivos, imagino también que te alzale el campeonato con industriales. ¿Qué tan cerca puedan estar cada una de esas metas, cada uno de esos objetivos para Pavel Hernández? Sí, este año tenemos varios torneos con juegos multideportivos y siempre es una meta, ¿no? Y un deseo y un sueño desde niños siempre representar al país en esos torneos. Y a nivel aquí colectivo con el equipo, lo primero es alcanzar la clasificación, poder aportar al equipo en busca de las medias. Bueno, Andy Vargas junto a nosotros, uno de los lanzadores en los cuales están cifradas las esperanzas del conjunto industrial para avanzar en esta serie nacional. Sobre todo porque se sabe que, bueno, tiene una función fundamental en el bullpen. Cuéntanos cómo te has preparado para esta campaña y cómo piensas asumir la tarea que te ha dado el equipo. La preparación ha sido muy buena. El objetivo sigue siendo el mismo, tratar de ayudar al equipo lo más que pueda, el loto ahí que hay que sacar a pichar y tratar de poner mi granito de arena. ¿Algo que haya cambiado en esta preparación? ¿Algo que hayan hecho diferente, tanto tú como el colectivo? Generalmente seguimos, lo que tratamos fue de seguir el ritmo, aumentamos un poquitico las cargas para mantener el rendimiento el mayor tiempo posible en la temporada. Y porque yo tuve menos tiempo en la preparación por el tema de la serie del Caribe y esas cosas, pero trabajamos bastante bien. Ahora que mencionas la serie del Caribe, cuéntanos sobre esa experiencia. Primero estar con un grupo que no es el acostumbrado y el segundo estar en un evento internacional. No, lo primero que me dijiste, nosotros al momento como que me acoplé al equipo y me sentía como en casa. Fue una bonita experiencia jugar a ese nivel y me dio un buen recuerdo de eso. ¿Está listo Andy Vargas para empeños mayores? ¿Es uno de sus objetivos, representar a Cuba en eventos internacionales? Sí, claro, ese es el sueño de todo deportista cubano y por supuesto que sí, siempre tratando de alcanzar todas las metas. ¿El objetivo como colectivo, como industriales, piensan llegar a la post temporada, piensan alzar el campeonato? ¿Cómo van a funcionar como equipo para eso? Paso a paso, nosotros tenemos la convicción de que vamos a ir haciendo el trabajo poco a poco. Primero amplio y después poder hacer el trabajo para lograr el campeonato que tanto avance a la gabinete. Bueno, Oscar, no estamos antes del juego, así que ya puedes dejarnos una entrevista, puedes contarnos cómo ha ido la preparación para esta Serie 62. Bien, la preparación muy buena, muy buena. Hemos estado muy contentos. El colectivo es una alegría increíble, junto con los entrenadores, los peloteros de más experiencia, un poco más comprometidos, transmitiéndoles mensajes a los jóvenes que la tarea, o sea, esto es un deporte, es un juego, ¿no? En el juego uno hay que divertirse, tiene que jugar, pero dentro de ese juego, dentro de que uno debe tomar las cosas con calma para que salgan bien y disfrutarlo, hay una responsabilidad, porque es un equipo que tiene un compromiso grande. Y no solo por los años que no ha ganado, eso no importa, sino por la capital, por el público que tenemos tan bueno, para mí es mejor, ¿no? Con el respeto a todo el público de Cuba y tan exigente que tenemos, entonces la responsabilidad es grande. Como saben, tenemos mucho público favorito y como tanto el mismo público en contra y nada, también ya viene algo de los años sin ganar, que ahora sí entra como son 12, ¿no? Creo, 13 años sin ganar y le debemos un título grande al pueblo, nos debemos nosotros mismos por el sacrificio que hacemos, la entrega que tenemos, nuestros familiares. A ver, el sacrificio de entrega hacen todos los peloteros, ¿no? Yo siempre digo eso, ¿no? ¿Por qué no ganan si ustedes se sacrifican? No, sacrificianse en todo, eso no importa. El problema es tratar de hacer bien las cosas en el terreno y en el momento que haya que hacerlas. El equipo de todos estos años ha llevado al play-off, exceptuando creo que con un año que nos quedamos a las puertas ahí, pero esto que trae industriales que siempre he jugado bien los play-offs, no se nos está dando a nosotros estos años y entonces creo que tenemos que trabajar sobre ese momento. Esto es algo que es por paso, ¿no? Por momento primero tienes que clasificar, después es al play-off, entonces, nada, pero ya que estamos mirando en esa parte más o menos ahí de llegar al play-off y enfocarnos en eso, y después cuando lleguemos ahí, bueno, hay que hacer un trabajo sobre ese momento ahí, que ya tiene un poco más de presión, hay más exigencia para los peloteros y creo que ahí va a salir el resultado, pero estamos muy contentos, la preparación ha sido buena y esperando porque ya sea el miércoles para empezar y disfrutar de este lindo espectáculo. En el caso de tu vida específicamente, la receptoría, un trabajo bastante complicado, donde además has destacado en las últimas temporadas, sobre todo también en la liga élite. ¿Cómo llegas en este aspecto, vamos a decir, defensivamente a asumir la Serie Nacional? Bueno, defensivamente bien, me siento muy bien. Los años siempre van sumando experiencias, ¿no? Vas sacando las partes malas, disfrutando de las buenas y aprendiendo de las malas. Y esta parte mala tienes que llevarla al entrenamiento y pulirlas aquí. Este es el momento de pulirlo todo. Dentro de la competencia tienes muy poco tiempo para entrenar. Lo puedes hacer, pero este es el momento ideal, ¿me entiendes? Es muy importante la temporada muerta esta y ponerle mucho interés. Nada, me siento bien, trabajo mucho en el bullpen, trabajo con el entrenador de Guillán. Todos los problemas que he tenido, que nosotros nos sentamos a hablar, me he dicho, mira, he visto que has tenido estos problemas, yo personalmente, bueno, tú tienes que conocerte como atleta. Le digo, no, tengo también estos problemas y hemos fortalecido esa parte y creo que nada, con la experiencia que he adquirido estos últimos años, que he jugado más a la pelota, el juego diario, creo que me ha hecho crecer, modestamente me ha hecho crecer un poco. Y nada, ponerlo en práctica para ayudar a mis piches, que estoy muy contento con el trabajo que han hecho y nada, se quedan a mejorar. Hoy es la primera ocasión en que un jugador no nacido en La Habana está capitaneando el equipo de industriales. ¿Cómo asumes esta responsabilidad con este colectivo de jóvenes, que responden también al capitán? No, no, estoy muy agradecido por estar aquí capitaneando, ser el primero de extranjero que está con la nada azul de capitán y bueno, todo mi empeño y todo mi amor por este equipo para darle lo que espera el pueblo de La Habana, por la alegría esa que quieren de ver a los industriales y hacer las cosas bien en el terreno. Ahora, hay mucho del peso ofensivo del conjunto de industriales, ya hablando dentro del terreno, hay mucho del peso ofensivo que recae en Yaciel Santoya, por el turno que ocupa, por las cualidades que ha mostrado en su trayectoria dentro de las series internacionales. ¿Cómo asumir esta responsabilidad? ¿Cuál es la proyección que tienes en este torneo? No, lo que siempre digo, salgo todos los días a dar lo mejor de mí, a hacer lo que he entrenado y lo que sé hacer, lo que me gusta hacer y las cosas salen por sí solas. Creo que nací para jugar pelota y me debo a ellos, así que no hay problema con eso. ¿El trato con los demás muchachos? ¿Cómo te ibas con ellos? ¿Cómo es el día a día con ellos? Este equipo es una familia, hay mucha armonía, todo el mundo, hay una hermandad muy grande aquí, así que el equipo está muy bien en esa parte. ¿Mete individual y colectiva para el conjunto industrial en esta temporada? Esto está en grande, estamos pensando en grande, esto va a ser un show este año aquí con el equipo industrial en el latino, llenar el estadio y que todo el mundo se sienta feliz con el trabajo de nosotros. Muchas gracias, suerte. ¿Cuánto conocimiento has adquirido allá y cuánto de hoy vas a incorporar a esta Serie 62? Sí, un saludo, ¿no? Primeramente me sentí bien allá, experiencias, dado que es la primera vez que iba a participar en profesional y siempre es un aprendizaje lindo, ¿no? Hay contraste porque acá en Cuba es diferente el método y eso, ¿no? Pero siempre me voy a llevar una experiencia linda y bueno, implantarla aquí en la Serie. Para esta Serie 62, ¿cómo ha sido la preparación? ¿Cómo te encuentras en estado de forma? No, me siento bien en comparación con años anteriores, pude estar bien a tono en cuanto al físico, que era lo que siempre me había así como esto, un poquito más, ¿no? Pienso empezar bien la Serie y aquí trabajando con Mayeta en cuanto a las cosas técnicas, ¿no? Que siempre es importante y a modo así en general el equipo está bien, bastante bien. ¿Cómo se siente tener entrenadores, Mayeta, Urgeyes, jugadores que quizás en tu infancia ibas a ver al estadio o de los cuales, vamos a decir, aprendiste a jugar béisbol? No, es un lujo, ¿no? Tener a esos jugadores que uno de niños admiró y más yo personalmente por ser zurdo, porque eran zurdos. Siempre tuve como un paradigma, ¿no? Y entonces una vez de, primeramente, haber jugado con ellos, tuve la oportunidad de jugar con ellos y ahora tenerlos como entrenadores, creo que eso es un lujo que le voy a sacarles máximo, ¿no? Porque siempre tienen anécdotas. Hay consejos donde ellos siempre te pueden dar y eso siempre va a servir. ¿Cómo ha sido el trabajo en equipo? ¿Cómo se lleva el equipo de industriales para asumir esta Serie 61? Una familia, es una familia. Ya este equipo, ya la base ya iba junto ya unos cinco años. Y los muchachos que están jóvenes, los conocemos de las categorías inferiores en cuanto a las pirámides. Y son muchachos, primeramente, un grupo sano. En comparación con años anteriores, que es lo que han observado todos los entrenadores, es que ya nos ven cara de dar ya el paso. En los años anteriores, como que había diferencias de los jugadores establecidos en cuanto a los jóvenes, que como que no tenían la misma en cuanto a mentalidad. Entonces, este año, los que tenemos un poquito más de experiencia, ya le hemos implementado eso a los muchachos jóvenes. Y siempre con la unidad, eso es lo que nos da el traste al resultado bueno. Precisamente, ya hablabas de la experiencia que tienen algunos, pero todos son jóvenes. El recorrido que tuvieron en la Serie 61, también en la Liga Élite. Y teniendo en cuenta la paridad que existe para esta Serie Nacional, viendo el roster del resto de los equipos. ¿Crees que el conjunto de industriales sea uno de los ocho clasificados? Es favorito. Con homoestia te hablo, ¿no? Al menos yo no puedo engañar a la afición, diciéndole que el compromiso es que hay entre los ocho. Creo que un equipo tan grande como este siempre va a expirar al título, porque tenemos la nómina para eso, tenemos la mejor afición del país, que siempre ha estado ahí apoyándonos, aunque a veces nos exigen, que eso es bueno, ¿no? Pero nosotros mirando en comparación con los demás equipos, los jugadores que estuvieron en la Liga Élite, el crecimiento que han dado jugadores en la Liga Élite, el picheo que siempre ha sido el punto más flojo, es el que más se ha incorporado. Entonces, pienso que sí, el resultado siempre va a ser el objetivo, alcanzar por los primeros lugares. Siempre está la difícil misión de mantener a un colectivo de atletas con características diferentes, con un rendimiento alto durante toda la temporada. ¿Cómo han manejado esto para el torneo venidero? Bueno, buenas tardes. Hemos empezado, como tú bien dices, es bien difícil tener eso. Hay que hablar de que en Lainó por lo menos cinco bateadoras que batean por arriba de 300, eso no es fácil lograrlo. Hemos trabajado en el momento donde el biorritmo del atleta está alto, sobre todo en la mañana, las 11 de la mañana, las 2 de la tarde, ahí empezamos. Acuérdate que este torneo de hoy, esta temporada que viene ahora, es de días de doble juego, de 7 inis, donde vamos a ver, ahí mismo va a haber dos curvas de rendimiento dentro del propio día de trabajo. Entonces, nosotros lo hicimos ya, porque desde la segunda semana estamos jugando y poniendo en práctica todo lo que puede suceder dentro del torneo. Y es bien difícil, como bien tú dices, hemos trabajado con las cargas y jugando, cargas y jugando. Ahora ya estamos en la etapa de trabajar solo el juego de béisbol. El juego de béisbol ahí, poniendo lo que lleva cada cual, porque tenemos que lograr que al menos cinco bateadores, si no en la preparación, si no, hay problemas. Partiendo de que la calidad del atleta, ¿no? Lo tenemos, tenemos un conjunto que tiene nivel para hacer ese ejercicio, para hacer ese trabajo. Precisamente sobre eso quería hablar, no solo de la calidad del equipo, sino de las características que tiene este conjunto. ¿Cuáles son las principales características de estos atletas que están bajo su mando? Mira, las principales características de ellos son, tú sabes que es un deporte variable, sobre todo que potencia la tenemos. Hay potencia, sobre todo ahora ha habido una reestructuración en algunas áreas ahí donde se han traído atletas de nivel. Potencia con velocidades fuertes en las 60 de arda, por abajo de 6.5. Jugadores que pueden estar listos para jugar, sobre todo los jardineros. En los jardines tenemos muchas sorpresas, los jugadores de cuadro. Hemos encontrado potencia también al bate, que es normal, pero cuando hay juventud, tener juventud con toda esa fuerza es difícil en el béisbol. Sobre todo algunos que no vienen de las categorías anteriores, otros sí. Hay quien viene del Mundial Juvenil, eso que es importante para nosotros, de ese grupo que viene ahí a aprovecharlo rápido. Es ese salto del Mundial Juvenil, listo para jugar serie nacional. Exactamente, sobre ese grupo de jóvenes quería hablar, hay varios novatos, una buena cantidad de novatos tiene el equipo industrial. ¿Cómo trabajar? ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo, entre aquellos más experimentados y aquellos muchachos que estarán iniciándose en este torneo, incluso aquellos que llevan dos o tres temporadas nada más dentro de las series nacionales? Nosotros, eso empieza desde el punto de vista mental, empezamos desde la habitación. En el rooming list, es decir, en el listado de las habitaciones se ha hecho un novato con uno que está llegando, un semi-veterano, porque le llamamos veterano, el único veterano que tiene más longevidad aquí es Torrientes, Torrientes con un rendimiento alto para un atleta de nivel, pero tenemos otros que tienen cuatro, cinco, seis temporadas, de cinco a diez temporadas, y le hemos incluido al lado un muchacho que viene de un Mundial Juvenil para darle continuidad a ese resultado competitivo, porque el que participa en un Mundial Juvenil con 18 años, a los 20, a los 19, a los 20, a los 21, tiene que tener todavía una actividad prolongada de su competencia. Si lo apagamos y salimos y después lo volvemos atrás, entonces volver a recuperar a un atleta y darle continuidad es lo mejor. Después de conocer entonces el grupo, ¿cuál es el objetivo? Bueno, siempre el objetivo es hacer avanzar en el torneo, pero los objetivos más específicos dentro de esta nómina en el torneo. Bueno, en el torneo, primero empezamos la preparación hablando de una reconstrucción no muy profunda, porque industrial es imposible que tú no vayas a buscar un resultado. Entonces, de momento se nos dio que había que hacer una reestructuración, tú dices un equipo de reconstrucción, pero un equipo de reconstrucción lleva otros elementos que no tenemos al alcance a lo mejor con algunos atletas. Pero los que hemos traído, sí están listos para jugar. Por aquí, si fulano no se siente bien, está el que está al lado de él. Hay uno al lado del otro. Siempre está el uno y está el dos. Esta preselección se hizo así, con un uno y un dos y hasta un tres por posición. Con nivel, que no es fácil encontrar eso. Hoy tenemos atletas con diferentes áreas, con resultados. Nosotros hicimos un trabajo, una prueba, a 90 millas, lanzadores de 90 millas, que los tenemos. No es un secreto para nadie, si tenemos más de cuatro lanzadores, que sostienen las 90 millas. Y puede decirte, más de cinco. Y los jugadores fueron arriba de ellos con los jóvenes y los veteranos. Arriba, el viernes, estos últimos juegos ya de puestos en forma, ha sido bien difícil para sacarle agua. Muchas personas lo extrañan como director del equipo de industriales. Pero lo cierto es que usted no se ha deslindado completamente de los leones. Está aquí también ayudando para la preparación de la Serie 62. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Y bueno, la respuesta que quiere escuchar todo el mundo. ¿Regresará en algún momento a revisar Tanclada a dirigir el equipo? No, no, no. Para nada. No, yo siempre trabajo aquí en la academia. Y entonces, bueno, cuando llegué a esta etapa de la preparación de los industriales, pues siempre estoy aquí trabajando con los muchachos. Eso ayudando es lo único que hago. ¿Cómo ha sido la preparación para esta Serie 62? ¿Cómo ve a los muchachos? Una buena preparación. Sobre todo, se ha trabajado duro. Hay caras nuevas. Y yo veo al equipo con muchas posibilidades. Creo que La Habana necesita que este equipo haga su trabajo. Pero todo ha ido muy bien. Hay algo que yo sé que quizás no le gusta mucho, y es que el equipo industrial sale como favorito, incluso en esta Serie 62, para estar en la final. ¿Cómo ve eso usted? Bueno, yo creo que sí, que sí. Con el equipo que tienen pueden clasificar. A mí no me gusta que digan favorito, ¿no? Porque eso es un peso adicional a los jugadores. Pero el equipo tiene madera. Yo creo que el primer objetivo es clasificar y después discutir por la corona. Creo que sí que pueden. Profe, se ha criticado muchísimo la Liga Élite, pero hay un aspecto, yo creo, positivo, y es el hecho, precisamente, del equipo industrial, la mayoría de sus jugadores, o por lo menos los fundamentales, estuvieron incluidos en el equipo portuarios. ¿Cree que esa participación, ese fogueo, esa competencia, incluso siendo al interior de la isla, les dé un plus para esta Serie Nacional? Sí, yo creo que sí. Sobre todo porque, a pesar de que al principio la Serie esa no pegó, pero bueno, el final fue un final muy bonito y el portuario hizo un tremendo papel. Creo que, y ahí había muchos peloteros industriales. Además, eso le sirve a ellos como experiencia. Creo que sí, que ojalá se vuelva a repetir el tema de la Serie Élite y que, bueno, algunos detallitos que se puedan solucionar por el bien del béisbol en Cuba. Profe, ya para finalizar, hay muchos de los entrenadores ahora, sobre todo figuras fundamentales, como es el caso de Mayeta, de Urgeyes, que estuvieron bajo su mando, que fueron campeones junto a usted y ahora están compartiendo la preparación del equipo. ¿Cómo se asume ese cambio de roles, esas experiencias nuevas que se van adquiriendo y compartir con estos muchachos? Bueno, ellos fueron tremendos peloteros y son líderes, son líderes. Han seguido esta carrera, creo que, para bien de la ciudad, porque la experiencia a ellos les sobra y se han enfocado en su trabajo, que lo están haciendo de maravilla. Yo creo que Mayeta es un tremendo bateador y Urgeyes es igual. Entonces, ellos están transmitiéndole esa experiencia a esta nueva generación. Yo creo que es muy bueno, es muy bueno para la provincia. Bueno, y hasta aquí, llegado a que estéis deportivos, nos acercamos al conjunto de los leones de la capital para saber cómo está la preparación. Sí, que no es que seamos industrialistas, es que estamos en la capital de todos los cubanos y, bueno, por supuesto, hicimos esta entrada. Además, es uno de los equipos que sale como favorito para este torneo. Si tuviéramos la oportunidad de estar en alguna de otras provincias, por supuesto que también la familia cubana se va a llegar. ¿Vamos a hacerlo? Vamos a intentarlo. Te propongo, antes de que se acabe la Serie 62. Vamos a intentarlo. Pues vamos a... Ya, es una promesa aquí porque sabemos que además hay cubanos en todas partes del mundo que siguen a la familia cubana o a que estéis deportivos y que quieren ver también sus elecciones. Entonces, no puede... O sea, puede que no lleguemos a todas las provincias, pero yo creo que entre las favoritas vamos a tratar de acercarnos. Comenzamos con la capital porque estamos aquí los dos, como bien decía Ale, pero vamos a tratar de acercarnos a todos los equipos. Claro que sí, equipos con calidad ahí en Cuba de sobra y además aficiones también muy seguidoras de cada una de las selecciones que juegan en Cuba. Bueno, hasta aquí todo por hoy. Recuerda que pronto estaremos con mucho más, no solo de la Serie Nacional, sino también de aquellas figuras que marcaron una época en el béisbol cubano. Bueno, síganos Alejandro Rodríguez y Melisa Blanco con la familia cubana en Baquetéis Deportivos.